Las vacas que no dan leche que no ensucien el corral, así se expresó Fernando Rochamaro de Carlos Segovia y Luis Galindo. Dice que los estatutos del Partido del PAN son muy claros y que estos merecen la expulsión. Bueno, antes que nada comentarle que la decisión que ellos tomaron fue una decisión personal. Nosotros como partido, pues ahorita estamos enfocados en lo que viene para el día primero de julio. Quiero comentarles que todo eso lo determinará lo que es la Comisión de Honor y Justicia. El reglamento del Partido de Acción Nacional es muy claro. En automático se les debe de dar de baja, eso lo dice el reglamento. Nosotros, por supuesto, pues estamos y vamos a apoyar a todos los candidatos que van en la boleta con la insignia del Partido de Acción Nacional. Estamos esperando y por supuesto que nos interesa que en lo local se logre lo que es la candidatura común. Pero sí mencionarles que el Partido de Acción Nacional es un partido en el cual ahorita la estructura que tenemos, la militancia, pues estamos trabajando con los candidatos y por los candidatos de Acción Nacional. Y pues qué les puedo decir, que vacas que no dan leche, que no nos ensucien el corral. Si ellos decidieron irse, adelante. Mencionó que el actor de Segovia y Galindo merece intereses personales, ya que no es común que de un día para otro se cambie de ideología y se decida dejar al partido donde siempre han militado. Digo, fue una decisión personal, pero yo sí lo veo como una de lealtad al partido, al partido que les dio todo y ya se puede decir que la decisión que ellos tomaron, desearles todo el éxito, pero nosotros los panistas vamos con los candidatos del PAN. Roch Amaro reconoció que además de una traición al partido, también pusieron por encima sus intereses personales al trabajo que tenían comprometido dentro del ayuntamiento. Sin embargo, negó que existiera mano negra de parte de algunos personajes políticos que podrían haber influenciado en esta decisión. Digo, ya son cosas personales, lo que se pudiera estar dando. Yo como presidente del Comité Municipal te puedo decir que el tema personal, yo no he visto ese tipo de situación. Hay buena relación con los dirigentes de Movimiento Ciudadano, de los demás partidos. Ya la ciudadanía tiene derecho a juzgarlos. Siempre toda la vida te manejas de una bandera y de repente de un día para otro cambias tu ideología. Yo creo que la ideología con la que uno tiene no se cambia de la noche a la mañana. Yo no sé cuál fue el motivo que se dio para que se cambiaran, para que de un día para otro dejaras de creer en el partido en el que toda la vida militaste para irte o registrarte por otro partido. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.